Nano Mesa, nuevo futbolista del Real Zaragoza. Hoy venimos al canal a hablaros un poco de cómo es el jugador que llega cedido por el Cádiz. Comenzamos. Nueva incorporación en el Real Zaragoza, nueva incorporación en la delantera, y sí, nueva incorporación llegada del Cádiz, buenas relaciones parece. Y sí, cedido. Y sí, y delantero, creo que ya lo he dicho. Buenas relaciones parece que tiene Torrecía con el club gaditano, porque ya son dos los futbolistas y los dos de ataque que llegan desde ahí. Sí, no vamos a dar nuestra opinión sobre el fichaje mucho más allá de ahora al principio, porque realmente queremos centrarnos más en el jugador. Además, ya hemos hablado de él tanto en redes sociales y en Twitter, que si no nos habéis seguido, seguidnos como aquí en el vídeo que subimos de actualidad del Real Zaragoza. Por cierto, si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete, que es gratis y nos ayuda mucho. Sí, vamos a seguir un poco lo que veníamos con estos fichajes. Simplemente quiero comentar que es un fichaje que a priori no me ilusiona. Yo creo que no ilusiona a nadie del zaragozismo, hay que ser honestos. Dicho esto, ya lo dije en Twitter, ojalá sea el tío que meta 15 o 20 goles y nos lleve a primera división, que me quitaré el sombrero y diré, oye, ole, ya está. Pero a priori no ilusiona, ¿vale? Creo que a priori no ilusiona a nadie. No es el típico fichaje ilusionante. Pero bueno, yo qué sé. Claro, Torrecilla sigue con, no sé cómo llamarlo, no sé si llamar la banda de Torrecilla o Torrecilla y sus colegas. Sí, la relación no es un tipo realmente original, Torrecilla, ¿verdad? Es como que muy de su confianza, yo creo que tiene unos vínculos, unos contactos y tira mucho de ahí. No veremos a Torrecilla traer a un jugador cedido de la Liga de Chipre. Claro, ¿por qué decimos esto? Porque ya llevó en su día a Nano Mesa al Sporting cedido, como ya hizo con Alex Alegría, que luego lo trajo aquí. Así que es un jugador que conoce nuestro director deportivo. Nano Mesa, jugador de 26 años, 1'78", delantero, que tuvo su mejor temporada en el Tenerife, como ahora veremos, y que llega a la Romarea cedido por el Cádiz después de lograr el ascenso con el equipo gaditano hace dos años. Y el año pasado estar allí y a mitad de temporada salir cedido al Logroñés, donde logró un gol en la segunda vuelta. Como veremos más tarde, un jugador lleno de cesiones, su carrera llena de cesiones, porque parece que nunca ha terminado de cuadrar del todo. Sí. Pero bueno, eso lo veremos ahora más adelante. Sí, es un jugador que, como comentaba, su mejor temporada la tuvo en la 15-16, con el Tenerife donde anotó 14 goles, que está bien para un delantero de segunda división. Que ha llovido. Ha llovido bastante. Y desde ahí, esa misma temporada, el Eibar, en primera división, recordemos, lo compra por 3,2 millones. O sea, hace un desembolso bueno. Entonces Nano Mesa, pues claro, por esto hace cinco años. Tenía 21 años, el delantero joven y prometedor. Y además, goles, que los he visto antes de hacer el vídeo, para tenerlos un poco frescos, de mucha... O sea, muy distintos entre sí, goles con golpeo desde fuera del área. Porque, por ejemplo, estuvimos hablando de Álvaro Jiménez. Sí. Y Álvaro Jiménez, todos los goles eran más o menos similares dentro del área, a un toque. Pero estos eran goles de disparos de fuera del área, con balones al espacio, con remates de primeras dentro del área, remates de cabeza. Que se le veían recursos en todas las zonas del campo, en todas las facetas, definiciones de todo tipo. Exacto. Entonces llegó el Eibar y dijo, pues oye, más de 3 millones por él y me lo llevo. Ahora bien, lo voy a mirar ahí porque está todo ahí. Porque vais a ver la carrera que ha tenido Nano Mesa desde que firmó por el Eibar. Está el primer año de la plantilla de la Sociedad Deportiva Eibar. Juega poquito, ¿vale? Juega muy poco. Y a partir de ahí, cedido al Levante, cedido al Sporting, cedido al Tenerife, cedido al Cádiz, acaba contrato. El Eibar no lo renueva, firma libre con el Cádiz y de ahí, obviamente, lo que hemos comentado. Juega con el Cádiz, asciende y sale cedido la siguiente temporada, la temporada de Primera División, al Logroñés, el año pasado. De hecho, yo creo que en el Logroñés tenía que haber dado ese paso al frente porque ya quizá de todos los equipos por los que ha pasado, es el de menor nivel. En el que tendría que haberse echado un poco el equipo en las espaldas el final de temporada pasada. Y más un equipo que está peleando por no descender. O sea, yo ahí sí que esperaba quizá un salto más de categoría. De hecho, cuando vi que fichaba por Logroñés pensé que iba a dar un buen rendimiento. Claro, no. Pero no lo dio. A ver, no estamos diciendo que tuviese que meter 15 goles en la segunda vuelta, pero a lo mejor 6, 7, 8 goles. Pues creo que es lo suyo para un delantero, que no olvidemos que baja de Primera División. O sea, que... Ahora, ¿por qué digo que no me ilusiona? Porque realmente, yo no estoy diciendo que Nano Mesa sea un mal jugador, ni mucho menos. Pero creo que no es el perfil de delantero que necesita el Real Zaragoza. Claro, vamos a centrarnos en el perfil, no en el... Claro, creo que el Real Zaragoza necesitaba un perfil de un delantero más de área, más rematador. Un DC. Claro, un delantero que te pueda meter, pues lo que hablamos, 15 goles en una temporada. Creo que Nano Mesa no es ese tipo de delantero. Nano Mesa es más un delantero para acompañar a otro punta goleador. Exacto. Nosotros creíamos que el perfil adecuado sería pues el que comentábamos el otro día, Hugo Duro. Enrique Gallego. Claro, un 9, lo que es un 9. Un 9 puro. Un tipo de jugador, un rematador. Claro. Lo que hablamos, ojalá salga bien y ojalá... Pero al final Nano Mesa no deja de ser un jugador que en su carrera, desde que debutó, ha promediado un gol cada más de 5 partidos. O sea, que al final, calculad un poco en una temporada que tiene 40 partidos, a cuántos goles te sale eso. Claro, pero es que al final también eso va de la mano con que no es un 9. Me refiero, no en todos los equipos ha jugado en el 9. Claro. No ha sido Luis Suárez ahí en referencia. No, es un jugador que ha jugado en banda, ha jugado por detrás de un 9. Entonces, claro, también es más complicado hacer goles. Claro. Pero por eso nuestro perfil deseado era un 9. El típico tío que dices, no, me voy a poner en otro lado. Un rematador. Un rematador y ya está. Y un tío que... Un DC. Que hace dentro del área. Ahora bien, como puntos positivos, que también tiene puntos positivos, obviamente, el fichaje de Nanomesa, es un jugador que va muy bien al espacio, que no teníamos ninguno. Importante, porque ninguno de los futbolistas del Real Zaragoza tiene un espacio, salvo Borja. Claro. El resto, al típico. Sobre todo los delanteros. Es un jugador que busca mucho la espalda de la defensa, que era necesario en Zaragoza. De hecho, creo que se va a establecer como titular, ahora hablaremos del papel en la plantilla, por eso, porque es un perfil que no tenía en Zaragoza en ese aspecto, pero luego me cuesta ver que sea capaz de generar un gol de un balón a la espalda, porque luego tampoco es extremadamente habilidoso con el balón en los pies. A mí lo que me hace dudar un poco su rol en el equipo es que creo que a Jim le gusta mucho tener un delantero que le aguante el balón de espaldas. Lo que intentó el Toro al principio de temporada, lo que intentó Alex Alegría y lo que logró Azón, entonces, tanto con Azón como con Álvaro Jiménez, eso lo puedes lograr, porque ambos son más grandes, más de proteger el balón de espaldas, sin embargo, a Nano Mesa no lo vemos haciendo esa función. Entonces, no sé muy bien qué papel puede tener por ahí, me tiene un poco descuadrada. Es que además, no sé si es del todo compatible con Narváez, que actualmente es la estrella, entre comillas, ofensiva del Real Zaragoza. Claro, no sé, pero viene cobrando un sueldo. Es verdad que no le paga todo el Real Zaragoza, pero Nano Mesa tiene un sueldo en el Cádiz de más de un millón. Bueno, Álvaro Jiménez tampoco cobraba dos chucherías. O sea, que me refiero que si vienen, son para ser importantes los dos y para, a priori, partir de inicio. No sé cómo lo hará Jim. Yo creo que los creen imposible. Álvaro, Nano y Narváez a día de hoy es imposible. No sé cómo lo hará Jim, no sé cómo tendrá pensado, pero quizá realmente es inminente la salida de Narváez. Y todo viene un poco también, porque los tres a día de hoy no pueden jugar. No, 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 muy difícil. Y si Álvaro Jiménez y Nano tienen un salario importante y Jim los ha pedido, es porque van a tener minutos. Claro. Ahora bien, vamos a la siguiente fase, entre comillas, que es papel que va a tener la plantilla de Real Zaragoza. Yo creo que ahora mismo parte es suplente. Sí, a día de hoy es suplente. De hecho, creo que ahora mismo la delantera está relativamente clara. Porque además yo no lo veo jugando en banda derecha. No, no. O sea, lo veo jugando en punta o como segundo punta. Incluso no lo veo jugando cuando tiraban de izquierda, porque precisamente si es un bandero que ataca bien el espacio y lo quitas de la punta, pues ya no te va a buscar esa espalda de los centrales. Sí. O sea, que realmente creo que se va a jugar con Álvaro Jiménez, que curioso, dos que vienen del mismo club cedidos, el puesto. O sea, que realmente es así. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, creo que voy a comentar que no me gusta esto de tener tantos jugadores cedidos. Era una cosa que con Lalo Arantegui parecía que habíamos salvado un poco y ahora otra vez volvemos a tener un montón de jugadores cedidos. Sobre todo toda la zona ofensiva. Claro. Entonces, si sale uno bien, mal porque se te lo llevan. Y si sale mal, pues es que también. O sea, realmente no me acaba de convencer. Porque al final... Es que a día de hoy, si quitas a Zonin Arbáez, toda la delantera, son cedidos. Claro. No, pero es que a ver, mejor tampoco lo quiero contar ahí. Ya, ya. Por supuesto. Claro. Pero se nos están acumulando ahí los cedidos. Oye, que sale bien y logramos el ascenso. Mira, fantástico. Ahora bien que viene y ya veremos a ver qué traemos arriba. Pero es verdad que hay algo que intentar remediar hasta cierto punto. Claro. Y por último, una comparación de Nanomesa. La verdad es que no nos salía gran cosa. Porque, ya digo, un delantero móvil que caiga detrás para buscar la espalda de los defensas. Pero que luego tampoco tenga excesivo gol. Porque es la verdad. Porque Nanomesa no tiene excesivo gol. Que le guste caer a la banda izquierda. Claro. A mí se me había ocurrido un poco Loren, el jugador del Betis cedido al español. No sé. Es que tampoco me ha salido ninguna comparación de un jugador similar a él. A mí Loren no me cuadraba mucho porque creo que Loren tiene una muy buena pegada exterior. Un golpe muy fuerte, muy limpio. Y no creo que Nanomesa tenga ese golpeo. Dani Skritsche podría ser otra comparación de un jugador parecido. Pero no se me ha ocurrido ningún jugador así en plan... A nivel más top se te había ocurrido también Braithwaite. Sí. Por el sentido de que eso, ataca muy bien a la espalda. Muy peleón pesado de decir, ostras, qué pesado es este tío. Pero que tampoco es un virtuoso del valor. Claro, sí, algo así. Ganas, empeño, pero más eso y ser pesado a la hora de correr e intentar ganar la espalda que no. Habilidad como tal. Sí. Veremos a ver cómo sale. Ponernos vuestra opinión en comentarios, aunque más o menos ya sabemos vuestra opinión. Ojalá salga bien. Que yo, vamos, toco madera porque sea el fichaje del año en la Liga Smart Bank. Ojalá. Así que nada, chicos. Lo dicho, si no os habéis suscrito todavía, suscribíos. Que es gratis para más contenido del Real Zaragoza. Dadle a like si queréis más vídeos del Real Zaragoza. Y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. 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 ¡Suscríbete!